Muy bien jóvenes, en esta ocasión vamos a realizar el siguiente ejercicio Vamos a trabajar con una planilla contable En este encabezado tenemos aquí el nombre de nuestra empresa Un slogan, el logotipo de la empresa, la fecha actual Ya saben que esto es con fórmula, debe de ser una fecha automática Y luego tenemos los encabezados de código, nombre, cargo personal, sueldo base, bono de transporte, bono de antigüedad, total sueldo, deducciones, osobi, seguro social, cooperativa y lo que es el líquido pagable Luego tenemos aquí un código, puede ser cualquier código, yo inventé este aquí Los nombres Luego vamos a agregar las demás opciones Nombres y fórmulas Por ejemplo, estos nombres que yo tengo escritos aquí, por el momento solo tengo 6 nombres Están desordenados alfabéticamente Entonces yo los quiero ordenar alfabéticamente ¿Ok? Por lo tanto voy a seleccionar los nombres Digamos que tengo 200 nombres, 120, etc. Todos los nombres que yo tenga Ya los he seleccionado Después que los seleccioné Me voy a venir Y doy un clic aquí a esta fecha donde dice ordenar y filtrar Y voy a elegir la opción ordenar de A a Z Entonces me da esta advertencia Y debo yo de elegir continuar con la selección actual Y luego ordenar Y los nombres se han ordenado automáticamente Muy bien Voy a agregar el cargo Como es una empresa De acuerdo al cargo va a ser el sueldo Entonces para ello Hago lo siguiente Voy a agregarle aquí por ejemplo Que este es el gerente general Con un sueldo De unos 40.000 empiras La vamos a poner por ejemplo Pero recuerden una cosa jóvenes Este es un formato contable Por lo tanto Debo yo entonces de asignar el formato Contabilidad Muy bien Para ello voy a seleccionar Todas las celdas Para hacerlo de una vez por todas Porque si yo voy haciendo celda por celda Imagínense de aquí que termine Verdad es muy tedioso Entonces selecciono toda la cantidad de celda En este caso se ve más fácil Puesto que como es una planilla Todo el formato es contable Por lo tanto lo selecciono Si tuviese 100 empleados 50, 200, etcétera Seleccionaría toda la cantidad De celdas que va a tener el formato Muy bien Entonces me vengo aquí A la opción Formato Y elijo Contabilidad Perfecto Para los que han tenido problemas Para encontrar Lo que es el estilo de moneda Para aplicarlo Basta con que yo dé un clic Sobre de esta flecha Donde está el número Abrimos entonces la opción acá Del formato de celdas Automáticamente Como ya aplicamos Contabilidad Nos aparece Y en este caso A mi ya me aparece Automáticamente Pero si a ustedes No les aparece Pues yo tendría que buscar En todos estos estilos de monedas En todos estos estilos de monedas Yo tendría que buscar La que diga L Honduras Muy bien Recuerden que Estos son todos los estilos de moneda Muy bien Una vez que yo ya lo tengo Pues Lo voy a aplicar Dándole al botón Exacto Muy bien Dicho esto Ya el formato está aplicado Y el estilo de moneda De acuerdo al cargo Les dije Va a ser El sueldo Entonces El gerente general Que se había dicho Vamos a ponerle un sueldo Por ejemplo De unos 42 mil empiras Fíjense bien Que los números Que yo digito No les coloco Ni coma Ni punto No Eso yo no lo hago Porque cuando yo quiera Hacer la fórmula Me va a generar un error Por eso yo siempre coloco La cifra entera Además Los decimales Van a aparecer Automáticamente Porque yo ya apliqué El formato contable 42 mil empiras Doy enter Y ahí está El sueldo Aplicado Juntamente con los Separadores Decimales Ana María Calix Es la jefa De recursos humanos Y vamos a colocarle A ella Por ejemplo Un sueldo De 38 mil 500 Empiras Francisco Quiroz Es el jefe De producción Y le vamos a colocar Un sueldo De 32 mil 800 Empiras Maritza Paz Es la jefa De personal Y le colocamos Y le colocamos un sueldo De 30 mil Empiras Mélida Rivera Vamos a decir Que ella es La jefa De planta Y le colocamos Un sueldo De 26 mil Empiras Y William Pineda Está mal escrito Voy a corregirlo William Pineda Es el jefe De mantenimiento Y tiene un sueldo De 24 mil 800 Empiras Listo La tarea suya Es asignar Aquí 10 empleados Más Muy bien ¿Cómo obtengo Entonces el bono Transporte? Todo esto Es automático ¿Ok? Todo esto Es automático El bono Transporte Lo voy a obtener Eh Multiplicando El sueldo Base Que en este caso De nuestro Primer Empleado Está en la celda E11 ¿Ok? Celda E11 Recuerden Trabajar con los rangos De celda No con las cantidades Que contienen Las mismas Sino los rangos De celda Entonces Para esto Hago lo siguiente Voy a colocar Puedo colocar Puedo colocar El signo Igual Como se lo he explicado Anteriormente O también Puedo colocar El signo Más Que es otro Método De hacerlo Entonces Elijo La celda Donde tengo El sueldo Base Y lo que voy a hacer Es multiplicarlo Porque vamos a darle Un bono De transporte Del 10% Presiono Enter Y listo Aquí tengo El bono Como yo estoy Trabajando Con fórmulas Automáticas Solamente Una vez Lo voy a aplicar ¿Ok? Una vez Si yo arrastro Doy una serie De relleno Aquí Entonces Automáticamente Se me aplica El formato Una vez Hice la fórmula Nada más No tuve que estarla Repitiendo ¿Verdad? Porque se hace Un poco Trabajoso Voy entonces A obtener Lo que es El bono Por antigüedad Y el bono De antigüedad Vamos a darle Un 15% Recuerden Puedo colocar El signo Igual O el signo Más Entonces Bono Transporte Está en la F11 Por Lo que es El 15% Presiono Enter Y listo Aquí tengo La cantidad De bono Que se le va a dar Al empleado Y hago la serie De relleno Vamos a obtener El sueldo total Para el sueldo total Yo voy a sumar Lo que Le corresponde Al empleado Que en este caso Sería El sueldo Base Más El bono Más El bono Por antigüedad Para el total De sueldo Sueldo base Más bono Transporte Más bono Antigüedad Presiono Enter Y listo Aquí tengo Entonces El sueldo Que le corresponde Ese sería El sueldo Que va a ganar El empleado Veamos las deducciones Las deducciones Dice que se le va A Valga la redundancia A deducir El 13% Entonces Para esto Hago lo siguiente A lo que es El total A lo que es El total sueldo Le voy a deducir El 13% Ya saben Signo más Entonces Total sueldo Por El 13% Total sueldo Por el 13% Presiono Enter Y listo Le hemos deducido Del sueldo 6087.90 Lempillas Hago la serie De relleno Y listo Ya tuve Las otras deducciones Para el Fosobi Hago lo mismo También Trabajo Con el total Sueldo Que en este caso Lo vamos a hacer De la siguiente manera Voy a trabajar Con el sueldo base Tengo el sueldo base Ok Por En este caso Trabajamos con el Fosobi Y Le vamos a quitar El 1.5% Presiono Y listo Al Fosobi Del sueldo base El paga 630 Lempiras Y así sucesivamente De acuerdo al sueldo Los demás empleados Lo mismo vamos a hacer Con el seguro social Para el seguro social Otra vez El sueldo base El cual está En la E11 Por El 3.5% Presiono Enter Recuerden Este no es error De fórmula Tampoco Excel Tiene virus Lo que sucede Es que la celda Es muy pequeña Para la cantidad De información Que contiene Entonces La ampliamos Y hacemos Nuestra serie de relleno Cooperativa Vamos a ver Cuanto Ahorra En la cooperativa Entonces Tenemos El sueldo Por El 3% Vamos a enter Y nuestro Ver empleado Ahorra En la cooperativa 1260 Lempiras Hacemos Nuestra serie De relleno Y listo Perfecto Ya tenemos Entonces Nuestra Información Generada Ahora vamos a ver El líquido Pagable Cuanto Se le va A pagar A nuestro Empleado En total Cuál es lo que Él va a recibir De pago Ok Entonces Para esto Yo voy a Restar Lo siguiente A lo que es El sueldo O el total Sueldo Que está En la columna H Verdad En la celda E11 Hago lo siguiente Sueldo total Menos Deducciones Sueldo total Menos Deducciones Y de esa Forma Yo voy a Obtener El líquido Pagable Presiono Enter Y aquí está El sueldo Que le corresponde Recibir A nuestro Empleado Muy bien Dicho esto Jóvenes Este es el Resultado De trabajar De manera Automática Con las Fórmulas Les recuerdo Su tarea Es Agregar 15 Empleados Más Muy bien Agrega usted Los 15 Empleados Y usted va a notar Que cada vez Que usted Vaya agregando Un empleado Basta Con que usted Agregue El sueldo Y automáticamente Todo Se le va a ir Generando Bueno jóvenes Entonces será Hasta la próxima Clase Que vamos a estar Desarrollando S есть Basta Há 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 Gracias.